Llegó la banda, llegó sonido norte, aguante el amigo eso, el amigo Cristian, con las mejores imágenes, aguante sonido norte para... Arriba la joda, hay que transpirar la camiseta, hay que disfrutar de la noche, estábamos en los patronales, el honor del gaucho Antonio Gil, arriba papa, arriba, arriba, dale, Arriba el sabudal, apretadito mejor se baila compadre, sonido norte, eso, a pista llena Luquita, a pista llena hermano, así es compadre, Arriba las bolas, arriba las bolas, y dice, vamos vamos arriba, y te voy a pedir una cosa mi vida, solamente bailalo con él, pero no me cambies por él, vea, con sentimiento, Para Navarra, de Coronel Rico, para los amigos, de Coronel Rico, el saludo enorme. Si me termina la vida, no insisto, no está, sin ti mi vida son malos, y no lo quiero pensar, y si algún día me falta, mi corazón se encenderá, y si el destino se acerca, no lo destruyas sin fuego. No me cambies por él, 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 que yo te entrego el alma, y tú lo quieres, Y seguimos llegando la pista hermanos, amigos, que han llegado de diferentes lugares, a la gran generación, de nuestro gaucho Antonio Gil, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a no quedarse sentados, Porque la noche se prende, siempre te veo a sufrir, cuando me hablas de él, porque yo soy tu amigo, siempre me gustaste, mi no sabe muy bien, Y si algún día me falta, mi corazón se encenderá, y si algún día me falta, mi corazón se hace de hielo, y si el destino se acerca, no lo destruyas sin fuego. No me cambies por él, no me cambies por él, no me cambies por él, que yo te entrego el alma, y tú lo quieres, Uy, eso me cambies por él, no tú lo quieres, que yo te entrego el alma, y tú lo quieres, Yo no te merezco amor, con sabor, y sentimiento, con el alma, y tú lo quieres, Para mi amigo el negrito Marisa, gracias por el amor Ya no sepa amarte, ya muy cobardía y nada más Me cuesta acompañarte, estoy orando porque no te va Y para evitarlo, me surba el pensamiento si no está Pero al fin de cuentas, Lucia se está llorando de verdad Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de girar el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de girar el corazón, un montón de errores cometió ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Y la bata! Nuestra amiga Rosita ¿Todo bien? ¡A bailar, a bailar todos! ¡Para el hijo de la río Vani! ¡Para su señora! ¡Me lo está bailando! ¡Vamos, vamos! Así se baila mi vida, así se baila La gente de Buenos Aires ¡Arriba, arriba! Tengo que hacer un cambio No puedo andar así, te esparra mal El tiempo no perdona Entonces quedaré abandonado Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de girar el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de girar el corazón, un montón de errores cometió ¡Dale, los pasores! ¡Hop, hop, hop! ¡El sapuca hay que se escuche! ¡Arriba, arriba, dale! ¡Sacude! ¡Sacude la fiesta! ¡Vamos, vamos la jona! ¡Así se divierte en Santiago, hermano! ¡Estamos en la familia Ferreira! ¡Estamos en Pampa de los Guaracos! ¡Eliseo Castillo, se llama este lindo chapamé Una razón de la familia Ferreira, para que lleve tu nombre Seguro que fui tu nombre, bien honesto y servicial Orando a la familia Ferreira, para que lleve tu nombre, por eso eliseo Castillo Hoy te quiero recordar ¡A el sapuca hay, para el sapuca hay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el amigo Cristian! ¡Sonido Norte! ¡Sonido Norte! ¡A gente de Charanta! ¡Vamos Cristian, vamos Cristian! ¡Ponja esa cámara y vaya a bailar, hermano! ¡Beso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A gente de Sachayo Santiago del Estero! ¡Vamos! Para todos los amigos, seguidores, a través de la plataforma de Sonido Norte, que pueden apreciar en tantos lugares de esta República Argentina. La familia Ferreira, la familia Ferreira, la familia Ferreira, el gaucho Antonio Gil, en Pampa de los Bonacos, el departamento Copo está de fiesta, encima están los chavos de Sonido Norte, hermano. ¡Arriba, arriba! ¡Los baila, los baila! ¡Los disfruta! Destino poder hacer, transitando los caminos, como buen peregrino, llevando el chamamé. ¡Los baila! ¡Opa! ¡Ahora los míos, Mauro! ¡Ahora los míos, Sebastián! ¡Elos dan Tomando los Chagos! ¡Vamos, vamos! ¡El chamamé que baila toda la familia! ¡Opa! La banda de Lucas Sosa El mimado de Negula ¡Opa! ¡Vamos, vamos, vamos la joda! El sentimiento y Santiago llegaron ¡Ja, ja, ja! ¡Sí se zapatea! ¡Zapatea el balón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora, amigo Dino! ¡Se lo está bailando! ¡Vamos, vamos, ya, vamos! Esto se va a ver en todo el país En el mundo, hermano Con las cámaras de sonido norte ¡Vean! ¡Chume, chume! Así disfrutan las vacaciones los porteños, hermano En Tierra Santiaqueña ¡Ven! ¡Vamos, chumpe, chumpe, chumpe! ¡Vamos, chumpe, 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 chumpe ¡Vamos, chumpe, 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 ch La gente de los Frenjones, Chaco Si por ser un orejano, para nadie es un delito, chaco No tiene señas Guarda los chicos que nos dan así en el aguante aquí arriba del escenario, vamos Dale Yoli, vamos Yoli, dale Arriba hermano Sacudido, sacudido compadre Para la mamá y para las hijas que lo bailan Arriba, vamos Yoli Que baile el potro, que baile el potro todos los hermanos Impresionante Un aplauso de toda la banda Para estos grandes bailarines Que tienen este hermoso lugar Este hermoso lugar que año tras año Va reuniendo a toda la familia, a todos los amigos Por supuesto, la filigresía Que da su devoción al gaucho Antonio Gil ¡Que viva el gaucho Antonio Gil! Sí señor Porque tenemos que ofrendarlo con alegría Porque siempre está cuidando de nuestros caminos En nuestros lugares Donde quiera que vayamos con la banda de Luquita Sosa El príncipe de corazones Luquita, salude a su gente, maestro Buenas noches a todos La verdad que para nosotros es un placer estar llegando Aquí en esta hermosa fiesta Organizada por la familia Salvatierra A la gente del asado también Que es muy rico todo el asado Le vamos saludando a toda la gente de distintos lugares Estoy viendo gente de los Frentones Pan para el Infierno La gente de Pirpinto Y cómo no, saludar a toda la gente De todo el interior Y también a la gente de Pampa, Los Guanacos Vamos a seguir compartiendo más temita musical Para toda la gente que está en distintos lugares Presentando los temas nuevos Fabi Así es Luquita Es un punto de encuentro Donde a través de la música Nos hermanamos con saqueños Con santiagueños Con gente de Buenos Aires Que se han venido a pasar las fiestas Y se han quedado porque sabían Que esta noche no podía ser de otra manera Te vamos a presentar lo nuevo De la banda de Luquita Sosa El Príncipe de Corazones Que va a sonar de esta manera Porque después de tanto tiempo Como dicen amigos Eso y Cristian La vuelven a ver a ella Y le dicen ¿Cómo te va mi amor? Arriba El Chapungay El Chapungay Para que amigos Tito A toda la valla Que está haciendo el aguante Aguante los Oroxicos Papá Y su vez será la vida Encontrarme en la calle Un hachizo al equilibrio Y una vista que se yo Hoy se encontré un poco más blanca Para amarte y derrumbarte Te sentaste olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta del amor Nunca volvió Veré feliz y liar Sin desmayar Porque a mi puerta del amor Nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? En lo nuevo de Lucas Sosa El Príncipe de Corazones Con sabor Luquita Vamos Solcito Vamos Solcito Vamos Solcito Derrumbarte Me siento asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta del amor Nunca volvió Eres feliz y liar Sin desmayar Porque a mi puerta del amor Nunca volvió Dale, 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 dale El sapucari Que se escuche en la noche Porque suena bien sabor Porque suena en vivo La banda de Lucas Sosa Esto va Con mucho sentimiento Luquita Con sabor Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí En su herano En mi beso Nunca pensé Encontrar otro amor Sincero que me hubiera Llegaste a mí Juraste mi dolor El que a mí me esperó Corazón La inocencia me enamoró Y llegase mi corazón El silencio nació al amor Entre tú y yo Hoy Este amor Te llores va Y una lágrima Hoy comprendo Con sonreír A tu lado Y un día Después de tanto tiempo Mi amor Tu inocencia me enamoró Un sabor Para nuestro amigo Juancito Lobos La gente de Campo Alegre Buenos Aires Un abrazo grandote Para vos Juancito Lobos Para toda la familia Aguante Garrín Nunca pensé Nunca pensé Que no te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y no estabas ahí Desvirando mis besos Nunca pensé Encontrar otro amor Sincero que me hubiera Llegaste a mí Juraste mi dolor No es que a ti Mi pena Corazón Inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón El silencio nació al amor Entre tú y yo Y ese amor Y un olor Y ese mal Llorarán Riva Hoy cumplido San reír A tu lado San reír El sapujá El sapujá El sapujá Los clásicos Y la música del litoral Se baila como quiera hermano Muy importante Es bailar esta noche ¡Viva! ¡Aprende está listo! ¡Vamos a ver! Para nuestro amigo El chueco Leiva ¡Oh! ¡Oh! ¡Chequín! ¡Vale! Para la gente De la Florida Provincia de Salta Para el amigo Remundo Salatierra Y toda su familia Para el colito Muy pronto Vamos allá ¡Arriba! Para nuestro amigo Carlitos En Tripa Jiménez En la provincia De Buenos Aires En el partido De Tigre Que siempre sigue Las transmisiones De sonido norte Hermano ¡Pum! 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 Así se baila El chaco Hermano Aguante boca Aguante boca ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! ¡Pampa de los baracos Y viste de fiesta ¡Compadre! ¡Vamos! ¡Qué lindo Se ha puesto La Cosa Martín Sosa ¡Vamos! Vamos en sitio Para nuestro amigo Luisito Domínguez Para mi gran amigo Luis Domínguez Un saludo enorme Escucha Estos temas le traen recuerdo El amigo Cristian de Sonido Norte Oh, oh, oh Sabujan, sabujan Allá en las tonterías, hermano ¡Opa, no, 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 no! Perdido entre amores y desamores ¡Luquita Valdés! ¿Qué parece, hermano? ¿Qué parece? ¡Dale, dale, dale, dale! Y decirle algo a la guana, compadre Decirle que toda la vida la siguen queriendo Para nuestros amigos, los colegas músicos ¡Luquita! ¡Va, va, va, va! ¡Para el amigo Asuncho! ¡Arriba, arriba! ¡Para el amigo Walter! ¡Y toda la semana! ¡Ojo! ¡Y si hay miseria que no se nota el mar! ¡Ojo! ¡Se va a jugar, se va a jugar! ¡El chavabé que baila toda la familia! ¡Al estilo de Lucas Sosa! ¡Ríncipe de corazones! ¡Eso! ¡Y fiesta del pago, hermano! ¡Vamos, Fampa! ¡Vamos, Fampa! ¡Vamos, Fampa! ¡Vamos, Fampa! ¡Hola, Andrés! ¡Para todas las chicas solteras de parte de la acordeonista! ¡Así se transfira la camiseta, hermano! ¡Solido norte! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva el fin de semana, hermano! ¡Y que viva el vino tan hermoso! ¡Vamos, Fampa! ¡Alé! ¡Ya, ja, ja! ¡Si quiere llorar, llora! ¡A la arriba no vamos a llorar! ¡Eh, oh, oh! ¡Agrace, abrace, abrace! ¡Su enemigo! ¡La banda de Luquita Sosa! ¡El príncipe de corazones! ¡Mayores chamamé! ¡Agrace, abrace! ¿Podemos bailar? ¡No! ¡Agrace, abrace! ¡Agrace, abrace! ¡Agrace, abrace! ¡A la Sampia Guerra! ¡La Barza de los Oros, del Sachayo, hermano! ¡Ojo, jo! ¡Aran el amigo Leo! ¡El amigo Leo Tolosa! ¡El Papa de los Guaracos, hermano! ¡Aire maestro! ¡Aire que está en su lado! ¡Vamos con él! ¡Vamos a hacer alucinar a la dama compadre! ¡Arriba! ¡Necesito dos damas, che, en el escenario! ¡Una es para Lens Espana y el otro es para su amigo también, che! ¡Oh, chango que pinta bailarines! ¡Veo! ¡Chube, chube, chube! Sacá la verdad en su espacio Toda la necesito Una es para el sonidista y el otro es para el amigo Adiós, Carlos López Así se baila, Juancho Así se baila, Juancito Vamos, Juancito, vamos, Juancito Hay que vivirla viva, hay que disfrutarla Hay que bailar al estilo de Lucas Xoza y Subanta, hermano Estamos en los pavos del Papa de los Barajos, Lupita Así es, compartiendo con todos los sabios, vamos Con ganas de irnos al Chaco, hermano Vamos Pobrecisa Eso Se baila como sea, se baila como sea La gente del cabulet Arriba no va sobre ella Arriba se se abugá y arriba, arriba, arriba Se se abugá y se abugá El departamento El departamento ¿Cómo está de pie, hermano? Sonido Hay que abrazar, hay que abrazar en la noche A los Chaco de Buenos Aires ¡Ven, ven, 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 ven! Ven, estamos en el Santiago, yo he llegado Para todos, para todos Hay que macharse, tiene el derecho Hay que macharse, hermano Estamos en el pavo ¡Arriba a la fiesta! ¡Se viene el olimpacto al escenario! ¡Arriba a la fiesta! ¡Así se divierte! ¡Así lo bailamos todos! ¡Porque suena el estilo de Lucas Sosa! ¡El Príncipe de Corazón! ¡Arriba esa pujada! ¡Ha llegado la banda que recorre escenario! ¡El desachado de Santiago del Estero! ¡Para todos, para todos! ¡Para nuestro amigo que nos hace el aguante siempre! ¡Lupita cuando llegamos! ¡Ahí al costadito del escenario haciéndose el aguante! ¡Arriba! ¡Vamos Chango, vamos Chango! ¡Pampa de los Banacos y la República Argentina te va a ver! ¡Dale que me voy al Chaco, hermano! ¡Dale bien! ¡Al compás de la banda, bailando! ¡El hay cerradero que ya he encontrado, hermano! ¡Al frente del escenario! ¡Para que vea la Argentina lo que hay! ¡El semillero del chababén! ¡Vámonos va Chavabén! ¡Vamos! ¡Vamos Pampa! ¡Vamos para los Banacos! ¡Seguire todo el impacto del escenario, amigos! Y ahí enseguida vamos a volver nosotros A correrle más, llamame Con el enzo de espalda, con el amigo Cristian Con sonido de orden, hermano Hermano chaqueño ¡Opla! ¡Dale, Luquita! ¡Dale, Luquita! ¡Dale! ¿Podemos bailar? El aplauso, el aplauso bien fuerte para estos bailarines ¡Che! Impresionante Y una más, dicen Una más, dicen ahí los amigos Puede ser un hito más, vamos a ir complaciendo Porque es la primera partecita Puede ser, vamos a ir complaciendo entonces los pedidos En la primera partecita, en la primera partecita Para mi amigo David ¿Cómo anda, David? Me imagino que ya es hincha de boca, David, ¿no? Sí, señor, se hizo de boca Mi amigo David, bueno Che, qué calor, qué lindo, qué lindo que la estamos pasando Realmente disfrutando esta noche Con una temperatura espectacular Para bailar, para tomar Y para seguir disfrutando Porque ya se vienen los changos de doble impacto, Luquita También al escenario, ¿eh? Bueno, vamos a seguir compartiendo los temas Presentando temas nuevos Últimamente para todos los románticos Los chavos solteros, las mujeres solteras ¡Que se vengan nomás! Últimamente En lo nuevo de la banda de Lucas Sosa El príncipe de corazones Últimamente Desachayo el país Últimamente 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 Cuando yo te llamo No quiero sufrir más No quiero sufrir más La verdad Quiero la verdad Dime si me quieres Ya no tengo duda No me trates No me trates mal Dime la verdad Solamente la verdad Últimamente Que ya no verás La misma de siempre Es evidente Que entre nosotros Puedo marchar Últimamente Te he notado fría Te he notado Sente Últimamente Últimamente Cuando yo te llamo Así nunca está Y me duele que no esté Necesito yo saber La verdad Quiero la verdad Dime si me quieres Ya no quiero duda No me trates mal La verdad Quiero la verdad Dime si me quieres Ya no quiero duda No me trates mal Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Me preguntaron, ¿es que aún extraño? Así titular, le conté sé que sí Le dije que valió, me hizo tan dudar Que no me acostumbró a vivir Así te aconsejaron que vaya a buscarte Si mi tuya le contesté que sí No sabes que valió, es un poco tan Que cambió de dueño tu corazón Te vi con él, en el humano, un beso de Dios Que tú eres un día, suelte feliz Figurando bailando, aquella canción Era mi preferida, era el cariño Pude verte venir, cumplir con ese amor Por amor, y para siempre para ti Vamos a la pausa Porque se ve el doble impacto en ese niño Que baile el potro Tolosa, que baile, que baile Transpirable Chavo Y hoy quiero decirte Chuchu Cristian, te acuerdas del tema De Carlis Ya soteada Aunque te haya visto con el profe Que baile, que baile Rocita, que baile Rocita Nuestro hijo Dale, lo va a hacer Y lo vas a amar tú Mirá Dale maestro, dale maestro Sonido Norte